Las medidas que habíamos tomado la semana pasada vencen hoy a las 9 de la mañana, así que había que hacer un nuevo cronograma de actividades y lo estábamos terminando de cerrar con el COE provincial y el COE local. El COE provincial encabezado por el gobernador, la ministra Pebe, el secretario de Estado Valdezón Cafilo, la ministra de Seguridad, el jefe de gabinete son los que están abocados a la ONCOPUENO y en la cabeza del señor gobernador. Bueno, se tomó la decisión de continuar con las mismas medidas una semana más, venimos un poquito más aliviados, como le digo a todo el mundo yo, hemos tenido nada de caso en estos últimos 4 o 5 días y en ese intermedio tuvimos la familia, tres casos de una familia que había dado positivo a su señora, entonces medio que el conglomerado primero grande había quedado bastante cercado y bueno, estábamos con la esperanza de que en los próximos días empezara a dar de alta porque del conglomerado grande que quedó, excepto las dos personas que lamentamos mucho que fallecieron, están todos en buen estado de salud y en sus casas. Sí, la gente está catando las medidas, creo que entendió la gente que es necesario este aislamiento obligatorio que tenemos todos los días, excepto aquellos días de provisionamiento que sale un miembro de la familia a comprar, porque bueno, eso nos ayudó a detectar si teníamos algún caso, pero también eso nos hacía que el caso estuviera aislado y nos estuviera contagiando por ahí si estaba el sindomático. ¡Gracias!